Elena Anaya, Sergi López o Luis Garrel estarán en el reparto de la nueva película de Woody Allen, aún sin título oficial y cuyo rodaje transcurrirá en San Sebastián del 10 de julio al 23 de agosto, según ha anunciado la productora MediaPro. Además de los nombres citados, también participarán actores como Gina Gerson, Wally Sean o Christophe Walt. Desde la productora han destacado que las características de este nuevo trabajo de Woody Allen serán las de un guión inteligente y un reparto internacional de primer orden. El film narra la historia de un matrimonio estadounidense que acude al Festival de Cine de San Sebastián. La pareja queda prendada del festival, así como de la belleza y el encanto de nuestro país y la fantasía del mundo del cine. Ella tendrá una oferta con un brillante director de cine francés y él se enamora de una bella española residente en la ciudad.